Salve Youtube, en esta ocasión estamos jugando a nuevo Paladin a petición de uno de mis suscriptores que quiera que jugara un nuevo modo de juego El cual se llama PvP Chains, Lara of the Hunter o algo por el estilo Bueno, al fin de cuentas este modo de juego se trata de lo siguiente Nosotros tenemos que ponernos a proteger en una zona y agarrarnos a tiros contra un enemigo, contra 5 enemigos que son de la misma clase Esto nos va a costar poquito porque el daño que hacen es poquito superior al que nosotros deberíamos hacer O bueno, ahí nos cargamos a todos y venga, ganamos la primera batalla y yo llevándome kills Bueno, no, creo que no me lleve ninguna, que mala suerte Bueno, al fin de cuentas es como que nosotros tenemos que ganar esta batalla Si la ganamos, pues yo lo conseguimos puntos y nos dan ciertos logros Tenemos que ganar 5 batallas para que nos den, creo que 100 de diamantes o algo por el estilo Que es una de las monedas que más usamos nosotros aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ah mira, un pescadito, yo lo quiero ese pescadito Bueno, al fin de cuentas vamos a ganar nosotros, a ver como sale Creo que nosotros la tenemos ganada por una simple razón de que tenemos a Fernando Si nosotros tenemos a Fernando, pues ya, definitivamente ganamos la batalla La, 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 yo siempre me quedo cubriendo en esta zona Porque si no nos van a matar, es como que el daño que nos hacen Lo que ya les comentaba es superior al que regularmente hacen los personajes Como si tuvieran todos los ítems ya comprados Y digamos que su ataque básico es como una habilidad normal de ellos La, 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 ánimo Y venga, nos cargamos a todos, fácil y rápido Bueno, yo me llevé por lo menos a dos enemigos utilizando mi buena habilidad Eh, la ventaja que tiene Tyre en esto es que la cantidad de fuego que da por periodo de tiempo Es muy pero muy buena, o sea, no, yo me puedo agarrar disparando como loco Y créanme que voy a ganar la partida, sí o sí, esta ronda con, bueno Eh, pero para eso nosotros, eh, tenemos que ganar esto Y son cinco rondas Esas cinco rondas las tenemos que, eh, que ganar por lo menos cuatro Para terminar invictos, invictos, creo que sí, cuatro Si ganamos nosotros cuatro, creo que ya, ya GG Easy Al menos que el otro enemigo creo que gane uno No estoy muy seguro, al fin de cuentas es como que Eh, creo que ya ganamos La, 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 y todo detrás de mí es como que no Yo no me pongo ahí ni de loco A ver, ya voy a lanzar la buena tontería esta Ah, nene, creo que ya, ya era hora Ah, nene Y yo pegando ahí, así, seguro lo mato, sí, sí, seguro Ah, nene Ay, 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 no, soy amigo, soy amigo Soy amigo tu enemigo también Ay, gracias, ¿quién fue el que me curó? Qué buena onda Ay, ¿quién no quiere ese arbolito feo? Ah, bueno, vamos ganando tres, cinco Vamos bien, ya Eh, ganamos la que sigue y la que sigue y YOLO El mapa este me gusta bastante Es como que es uno de los mapas que nosotros regularmente Podemos empujar la carga, simplemente que esto es Eh, todo está congelado Y este pecesote que está bien grandota Y quién quiere un pececito Levante la mano quien tenga Bueno, que me déjenme en los comentarios Quien tiene un pez así de grande en su casa Eh, yo quisiera tener uno Pero no puedo, soy pobre Eh, en esta vamos a utilizar mi ulti A ver a cuántos enemigos nos matamos Espero mataran por lo menos a dos La, 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 la La, la, a ver Eh, es que tengo que calcular mucho el tiempo de, de, de fuego O cuánto van a tardar en llegar los enemigos Creo que ya, ya la voy a lanzar Ah, nene Ah, nene Estoy re loco Estoy re loco Muerte doble Triple Quiero mi pentakill Y mi pentakill Y creo que nos va a matar ese enemigo Ah, cuadra kill Me aventé una cuadra kill Eso se le llama ser bueno Eh, nos vamos a ir todos al círculo Si no, ahí nos matan a todos Al círculo, al círculo Cuanto que el enemigo va a estar aquí Cuanto Eso es segurísimo Ánimo, vénganse Hagan paro que si no me muero Ay, es que aquí ocupo mucho a mis amigos Pero no, no me dejan Good, good, fine Ahí está, ahí está Péguenle, péguenle Péguenle Lo tienen cerca, animal Ah, como los odio Es como que yo esté pegándome ahí Bueno, al fin Ah, ganamos Your team survival Probablemente yo me voy a ganar Eh, vénganse inglés Probablemente yo me voy a llevar Las mejor kills O eso espero Es como que creo que me llevo Una muy buena Unas buenas muertes A ver La, 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 la Y este la está haciendo muy bien Porque regularmente También me ha tocado Fernandos Que le decimos Atranca la puerta Para que no entre Y los tipos Eh, que pasen Ah, sí, claro Tienen pase VIP Claro, como no Hay que dejarlos Y que nos violen A todos bien rico Ay, este pececito Yo quiero uno ¿Quién me da uno? Le va Quien me da un pececito Así de grande Eh, no sé Le doy mi canal Ajá, no, no se creen Nada más le doy un abrazo Ya con esto es mucho No se creen Yo estoy acostumbrado A dar abrazos Así que Lo siento En esta Creo que ya lanzamos Y ganamos Sí Y ya listo Ah, no, bestia No te muevas Me asustó Dije Ay, ya está recibiendo Los golpes Ya Creo que ya Fácil Fácil y sencillo Ah, nene Y se nos fue Siempre porque se nos ve El último No entiendo Ay, ay, ay No, no, no Yo me voy al círculo Yo me voy al círculo Venga, el celular suena Cómo no Y ya ganamos Fácil Fácil y rápido Espero haberme llevado Yo la mejor kill Sí, yo me la quiero llevar En plan, yo fui el mejor Ah, creo que sí fui yo Ah, venga Tyra Vamos a ver El ulti mejor tirado del mundo Vamos a ver Vamos a ver Pero bueno Mientras se ve El mejor ulti tirado del mundo Espero esto les haya gustado Si les gustó Por favor no olviden comentar También suscribirse Y decirles que Los juegos que me están pidiendo Que suba Los voy a subir Nada más que me den poquito tiempo Porque si es como que ahorita Ando Me están pidiendo muchos juegos Que suba Y si me cuesta trabajo Así que al fin de cuentas Lo voy a subir Ustedes tranquilos Pero pues espero Que les haya gustado Y nada Hasta la próxima Bye bye